La recibimos a la doctora Silvia Fonseca. ¿Cómo estás Silvia? Muy bien, gracias. Bueno, bienvenida. Se vienen las fiestas de fin de año, egresos, festejos, y mandaron un mensaje muy gracioso. A ver. Dicen, consulta para la doctora Silvia Fonseca, ¿cómo llegar a las fiestas divinas en poco tiempo? Bueno, bien. Está hablando de eso, manda una foto de su cara. En general, es una gran preocupación de la gente en estos momentos de tantas fiestas, sobre todo porque llegan muy cansados a fin de año. Y estamos exactamente a un mes de Navidad, hay muchos egresos, casamientos, más el cansancio arrastrado de todo el año. Uno siente que la cara se le cae. Sí, eso es una... Se te caen las ojeras, sentís que se te cae todo. Sí, que la piel pierde brillo, luminosidad, hidratación, bueno, hay un montón de cosas que la gente empieza a sentir y como vos decís, muchas van con ese tema de que se te cae la cara. Bueno, hay un montón de estrategias como para mejorar la piel o mejorar la apariencia muy rápidamente porque estamos a un mes nada más. Claro, hay casi tiempo. Sí, es más, vos me mostrabas la foto, el mensaje, y también me pasó en el consultorio que tuve dos pacientes que les casaron los hijos... Ya. Ya. Ah, les avisaron 20 días antes. Una cosa así necesito... Sí, ya, avisen con tiempo. Claro, avisen con tiempo, por favor, porque 20 días es muy poquito. Pero bueno, se pueden hacer cosas en 20 días. A mi criterio, la mejor opción para así, flash, rápido, rápido... No vamos a dar el nombre porque alguien nos escribió y nos dijo, por favor, mantengan mi nombre sin decir, sin mostrar la foto, así que la respetamos, para esta señora que nos escribe. ¿Qué le aconsejarías? Bueno, esta señora lo que tiene es una mirada muy triste, con las cejas caídas, algo que después de los 40 es muy común, aparecen patitas de gallos, se cae la ceja. O sea, algo que te despeja la mirada inmediatamente en 48, 72 horas es el Botox. Dos gotitas de Botox, te sacan las patas de gallo, te levantan las cejas, sí, literal, dos, tres gotitas y te despejan absolutamente la mirada, a veces sin que se note que te has hecho nada, nada de nada. O sea, te levanta un poquito las cejas, te abre el ojo. Te abre el ojo. Claro, lo primero que dicen es, estás descansada o estuviste de vacaciones, es como que no te das cuenta exactamente qué es lo que tenés. Así que, por ahí, para mi criterio, eso es lo más rápido, lo de más alto impacto y es uno de los tratamientos más pedidos en el mundo también por algo es. Pero de nada te sirve. Eso se pone en consultorio. Eso se pone en consultorio, 10 minutos y ya está. Siguen trabajando. No queda ninguna marca, no queda nada. Nada. Y el efecto se va haciendo muy de a poquito. ¿Y se nota? ¿Se empieza a notar? Se empieza a notar a las 48 horas y, bueno, depende de dónde te coloques, termina la acción en 15 días más o menos. Fantástico. Se puede poner en toda la cara, se puede poner en el cuello también o lo ponemos solamente para, por ejemplo, abrir la mirada y despejar y nada más. Bien. Eso también es factible de hacer. Pero de nada te sirve tener un aspecto descansado o el ojo más abierto si tenés la piel desvitalizada. Entonces, otra buena opción rápida, así muy, muy rápida que te brinda un brillo inmediato es uno de tus tratamientos favoritos que es la máscara de LED, la fotomodulación. Esa máscara que te coloques. Una máscara que solo la máscara que te irradia luz. Exactamente. Luz LED que la podemos utilizar para tratamiento de acné, para tratamiento de envejecimiento, para desinflamar, pero se puede hacer el tratamiento completo como para mejorar la piel y generar más colágeno o podés hacer una o dos sesiones y te da brillo inmediato. Eso está muy lindo también para antes de una fiesta. Ah. Otra cosa que también está muy bien, que es lindo tratamiento, es la radiofrecuencia, el Venus Free, que es radiofrecuencia multipolar con pulso magnético. También da un shock inmediato. Que se pasa con un aparatito. Se pasa que es un aparatito, que se pasa que te da calor, pero la característica que tiene es que actúa, primero actúa estimulando la formación de colágeno, pero también actúa sobre el colágeno existente. Entonces es como, para darte una idea, tenés el colágeno como desenrollado, cuando vos le pasás el Venus Free, inmediatamente se produce una contracción del colágeno. Entonces mejora también inmediatamente la apariencia, también es un lindo tratamiento antes de una fiesta. Muy bien. Bueno, como vemos hay opciones, hay posibilidades. Todo esto que nos contaste, ¿se puede hacer casi al mismo tiempo, digamos? Sí, también se puede hacer todo al mismo tiempo. Bueno, obviamente que si optás por el LED no vas a hacer el Venus Free, porque es más o menos parecido, pero podés colocar botox, podés colocar también ácido hialurónico para las arruguitas alrededor de los labios, por ejemplo. Ah, claro, eso es instantáneo. Eso también es instantáneo, se ve el resultado en el momento. También podemos colocar ácido hialurónico, de ese que no rellena, para hacer una revitalización y que la piel te quede bien iluminada. También por ahí son algunos tratamientos que conviene hacer más sesiones, pero si lo querés ya, ya, con una, notás diferencias. Bien, nos está escribiendo esta persona y te agradece mucho y que quiere hacerse todo. Bueno. Bueno, pero lo bueno también de Silvia, de la doctora, es que vos vas diciendo, esto te conviene, esto no. No, por supuesto, obvio. No, hay esa mirada casi estética, digamos, no solo de médica, sino de saber lo que te va a quedar bien y lo que no. La idea es apuntar a la estética y a la salud, lo que necesitas, lo que te va a quedar bien, lo que te va a durar en el tiempo, entender al paciente qué es lo que necesita, hacerlo entender qué es lo que se puede, qué es lo que no, qué necesita más tiempo y, bueno, y personalizar los tratamientos. No todo va para todo el mundo, por supuesto. Claro. Esta cosa de ir y pedir esas grandes bocas o grandes rellenos, te negás absolutamente. Exacto. Bueno, el relleno también es otra opción, por ejemplo, el otro día tuve una paciente que tenía unas arruguitas en la zona de la patita de gallo y un poquito más abajo, en la mejilla, y eso es por pérdida de la mejilla, se va cayendo la cara, como vos dijiste. Entonces, bueno, necesitamos poner un relleno, antes poníamos prótesis malares, ahora no se usan más, se coloca ácido hialurónico, se coloca con una canulita, las canulitas son como unas agujitas muy, muy, muy finitas que no tienen punta, entonces al no tener punta no lastiman y no dejan hematomas, no dejan marcas. Entonces, lo hice y la paciente inmediatamente notó la diferencia y siguió con su trabajo, no le quedó ninguna marca y es algo de 10 minutos también. Y el ácido hialurónico es algo que tenemos y que vamos perdiendo. Tenemos naturalmente, se va perdiendo a partir de los 25 años y, bueno, lo bueno que tiene el ácido hialurónico es que tenés de distintos tipos. Tenés unos para rellenar arrugas finas, tenés otros para rellenar labios, tenés otros para colocar, por ejemplo, como en este caso que puse pómulo. Entonces, bueno, pómulo, mentón también para redefinir el óvalo facial, el rostro para la zona esta de que la gente le llama el bulldog. Ah, claro. También, entonces, bueno, y esos son ácidos hialurónicos muy nobles, al colocarlos con este método, en realidad no hay ningún tipo de problema, no quedan marcas y la duración es muy grande en esos casos porque duran inclusive hasta un año y medio. Bueno, realmente fantástico. Teníamos algunas imágenes para ir compartiendo de, bueno, los resultados realmente fantásticos que se dan prácticamente en muy, algunos instantáneos y otros en muy pocas horas. Exacto, hay ahí algunas imágenes donde, bueno, estamos viendo resultados de la colocación de la toxina botulínica, en otros casos el brillo que te da el usar la lámpara de LED o el resultado de algún peeling también que se puede llegar a hacer algún peeling frutal en esta época. Ahí estábamos viendo, eso es una colocación de RA10, el RA10 es hidroxiapatita de calcio que genera un resultado inmediato pero a su vez actúa a largo plazo y terminás viendo los mejores resultados a los tres meses. Realmente es fantástico y hay muchas, muchas opciones. Silvia, te agradecemos mucho como siempre que te acerques aquí para hablar en vivo, nos encanta tenerte. Un placer, Cecilia. Sabemos que está muy ocupada con muchas pacientes pero bueno, un ratito la robamos. Silvia, año es complicado pero siempre me gusta venir acá. Si ustedes tienen más dudas, más consultas, entren en las redes sociales, doctora Silvia Fonseca.